Pero más allá de esta crisis, lo que revela son faltas de atención y de acción en varios ámbitos que, pasada la crisis, deben quedar como aprendizajes para vernos fortalecidos en ese sentido. Entonces, por un lado, el conocimiento del sistema alimentario urbano, un conocimiento que nos permite saber justamente a qué se atiende, a quiénes se atienden, qué demandas se tienen en la población, cuál es la característica de los hogares que son parte de esta población, el reconocimiento de los actores que pueden y que están involucrados ya en el abastecimiento, que no son necesariamente directamente las empresas o los productores, sino más allá, quiénes son parte de este sistema que permite el acceso al alimento y también nuestra ciudad, cómo permite el acceso al alimento. Y de esa manera empezar a tejer respuestas a nivel sistema. Promover políticas, que sin duda tenemos grandes vacíos en diferentes contextos. Promover mayor involucramiento y promover espacios de acción que trascienden los espacios urbanos, que también son los espacios políticos y sociales.